Solo fue una ilusión, fue otra mentira de la que creía que tenía un buen corazón Te portabas tan diferente y ahora entiendo la razón Dime qué hago con esta situación, si tú tenías otro amor Se siente muy feo, estoy lleno de dolor Veo que no te bastó con mi calor, yo sé que vas a extrañar el sabor de mis labios Ahora esa persona que formó parte de mi vida le tengo que decir adiós Le dije te amo y ella solo se rió, veo que todas las cosas que hizo por mí solo las fingió Heriste demasiado al niño que en ti siempre confió El hombre con el corazón más destrozado creo que ese soy yo El hombre con el corazón más destrozado creo que ese soy yo Ese soy yo Solo me ilusionaste, conmigo tú jugaste Las historias son de dos y tú tenías otro amor Solo me ilusionaste, conmigo tú jugaste Las historias son de dos y tú tenías otro amor Pues solo me ilusionaste, no me di cuenta que tenías a alguien más Y solo quiero decirte que Solo conmigo jugaste Creo no te diste cuenta que mi corazón destrozaste Pero quiero saber si en algún momento tú me amaste Aunque no creo que me llegaste a amar No te sientas lo importante porque ya no te voy a recordar Pues a ti me tengo que resignar porque ya no vas a estar Para poderte apoyar en las malas y peores poderte ayudar Pero en eso si te pudiste aprovechar Supiste jugar perfecto No pienses que te perdonaré ese niño porque gracias a ti ya no estoy contento Y de verdad lo siento porque ya nadie te amará de verdad Y no pienses regresar porque ya no te daré otra oportunidad Solo me ilusionaste, conmigo tú jugaste Las historias son de dos y tú tenías otro amor Solo me ilusionaste, conmigo tú jugaste Las historias son de dos y tú tenías otro amor Pues, pues, ojalá digas entendido que Ya no te daré otra oportunidad Solo me ilusionaste, conmigo tú jugaste Las historias son de dos y tú tenías otro amor Solo me ilusionaste, conmigo tú jugaste Gracias por ver el video Gracias por ver el video